Música Hola, muy buenos días, bienvenidos a IPG Pachala, Spanish, Español Estamos en el texto 16 que se titula La Cultura y la Civilización de América Latina Segunda parte Yo me llamo Dr. M. Mahan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Joan Manero de Nuevo León Vamos a hablar del módulo titulado Los Movimientos Estudiantiles U Obreros El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras importantes y trabajos hechos acerca del tema Los Movimientos Estudiantiles U Obreros Se pretende dar un vistazo general sobre el tema final de la biografía del mismo Mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra un texto o fragmento del mismo Desde el comienzo del siglo XX varios indicios daban testimonio de una evolución profunda de las sociedades latinoamericanas Se estaba gestando un nuevo de un movimiento estudiantil de 1918 de Argentina, pues le cambió Las universidades latinoamericanas seguían siendo en gran medida un refugio del pensamiento conservador Ciertamente las universidades creadas durante la época colonial habían cambiado Sin embargo, a principios del siglo XX la iglesia católica había recuperado su influencia anterior Sobre todo, las oligarquías utilizaban la universidad para defender su sistema de pensamiento criticado en el extranjero por lo que era El carácter elitista de la universidad reflejaba tanto en el modelo de contratación de los profesores como en la selección de los estudiantes No obstante, el lugar creciente que estaban ocupando las plazas medias en el espacio político Así como sus proyectos modernizadores inquietaban a unos sectores dominantes Que intentaban proteger esa mecánica de reproducción de las igualdades sociales que era la universidad En Argentina, debido a la industrialización que se propagó debido a la crisis Estos movimientos a lo largo del continente se consolidaron aún más en la década del 20 Siguiendo ideologías marxistas Es decir, aquellas que critican al capitalismo Que está basado en la concentración de capitales en las manos de unos pocos Donde después de la llegada de los inmigrantes europeos Que se organizaron en grupos para mejorar sus condiciones de vida Comenzar a regir una ideología socialista Que luego en el interior del país dio lugar a los movimientos obreros Que presionaron fuertemente al gobierno radical Que lograron mejoras en salario Gracias al apoyo que éste les brindó Al mismo tiempo Los estudiantes se organizaron para exigir su participación En la conducción de la universidad El pretexto a finales de 1717 Del comienzo del movimiento De reformas de Córdoba Fueron las medidas coercitivas En particular sobre la asistencia a clase En el espacio de pocos meses Se desató una auténtica revolución Que generó un mensaje de renovación de todo el sistema universitario Y más todavía de la sociedad El 31 de marzo de 1918 Se registró Una manifestación masiva en Córdoba Y el 11 de abril Se fundó la Federación Universitaria Argentina Que se llama La solidaridad de todos los estudiantes argentinos Con sus compañeros en lucha El 21 de junio de 1918 La Federación Universitaria de Córdoba Lanzó su famoso manifiesto Que no se limitaba a enumerar Una serie de reivindicaciones Que iban a tener eco en toda América Latina Sino que anunciaba de manera solemne La pretensión de influir En toda la historia del siglo XX En el manifiesto de Córdoba Dice Y cito Nosotros miembros de una república libre Acabamos de romper la última cadena Que el pleno siglo XX Que el pleno siglo XX Nos ataba A la antigua dominación monárquica Y monástica Hemos resuelto Llamar a todas las cosas Por el nombre que tienen Córdoba Se redime Desde hoy Contamos para el país Una vergüenza menos Y una libertad más Los dolores que quedan Son las libertades que faltan Creemos no equivocarnos Las resonancias Del corazón No los advierten Estamos pisando Sobre una revolución Estamos viviendo Una hora americana Fin de cita Eso fue el manifiesto De Córdoba El 21 de julio De 1918 Se trataba de cuestionar Por completo El funcionamiento De la universidad Se sugería Así que El modo de contratación De los profesores Pasara De la cooptación A la elección Para una cátedra temporal La gestión De la universidad Que estaba hasta entonces En manos De los profesores Debía pasar a ser Según el manifiesto Compartida con los estudiantes Y los alumnos Ya licenciados La universidad Debería ser Completamente autónoma Debía democratizarse El ingreso De los estudiantes Con objeto De permitir El acceso A la enseñanza Superior De todas las capas De la población La asistencia Obligatoria A las clases Debe de ser Suprimida Para permitir A los estudiantes Con menos recursos El poder Trabajar Para pagarse Los estudios Las clases Deberían tratar De los grandes Problemas Contemporáneos Además de abarca Las materias Tradicionales Y las clases Magistariales Deberían Completarse Con debates Entre profesores El programa oficial De la reforma Universitaria Encontró Un eco Favorable En los medios Políticos Hasta el punto Que El 7 de octubre El decreto Del presidente Iruguayan Lo retomo Casi literalmente Las disposiciones Se aplicaron También Al resto De las universidades Argentinas Y el éxito De las demandas De los estudiantes En Córdoba Pronto Se extendió A otras Importantes Universidades Latinoamericanas Primero En Perú Donde el movimiento Estudiantil Fue dirigido Por Haya de la Torre Y Que éste Se inspiró En el espíritu De Córdoba Para crear La alianza Popular Revolucionaria Americana Y luego Chile Y Cuba Colombia Guatemala Y Uruguay Haya de la Torre Y la alianza Popular Revolucionaria Americana El APRA Haya de la Torre En su movimiento Hizo un llamado De rechazo El imperialismo Estadounidense Y el comunismo Soviético Estaba a favor De la democracia Universal La igualdad De derechos Y Del respeto De las poblaciones Indígenas Alianzas Popular Revolucionaria Americana Un partido Fundado En México En mayo De 1924 Por Victor Raúl Haya de la Torre Y Magda Potal Los líderes Estudiantiles Que habían sido Exiliados Por Leguía El presidente De Perú Haya de la Torre Proclamó Que la misión Del APRA Era dirigir A las masas Indígenas Voletarias De Perú Y todos Indoamérica En la próxima Revolución Socialista Y antiimperialista A pesar De la alta Retórica Que suena De la propaganda Artista La primera Preocupación Del partido Fue Y se mantuvo Sector Medio Del Perú Artesanos Pequenos Propietarios Profesionales Y pequeños Capitalistas Las oportunidades De estos grupos Para el desarrollo Se disminuyeron Como el resultado De la creciente Concentración Del poder Económico El Perú Por empresas Extranjeras Y una gran Burguesía Independiente En una declaración A mediados De los años 1920 A ella De la Torre Declaró Que la clase Obrera Peruana Tanto rural Como urbana Carecía De la conciencia De clase Y de madurez Necesaria Necesaria Para calificar Para el liderazgo De la revolución Que se adhesina Asignó Ese papel A la clase media La opinión Del portal Sobre la mujer Peruana Fue Igualmente Condensentiente Sin la guía Sin la guía De Abra Insistió Que no Podían confiarse En el voto Debido a su Bajo nivel Cultural Y dependencia Incuestionable La influencia masculina A ella De la Torre Asumió Temprano Una posición Ambigua Sobre el Imperialismo Refutando La teoría De Lenin De que El imperialismo Era la última Etapa Del capitalismo Sostuvo Que Un país Como Perú Tan débil Y subdesarrollado El imperialismo Era la primera Etapa En efecto El imperialismo Proporcionó El capital Necesario Para crear La industria Una poderosa Clase Obrera Y la clase Media Que finalmente Conduciría A la nación En una Revolución Socialista El cambio De esta posición A la creencia De que El imperialismo Se debe Fomentar Y defender Fue Fase Fácil Para Aria De la Torre A tomar María Tegui Que estaba Asociado Con Aria De la Torre En las luchas Estudiantiles Y laborales De la década Década De 1920 Pronto Se dio cuenta De las Inconsistencias De su posición Y exaltó A para Por sus sentidas Su personalismo A pesar De Precisamente A causa De su ideología Vaga O oportunista El APRA Logró ganarse Un sector Importante De la clase Media Peruana Especialmente A los estudiantes Durante las Tres décadas Posteriores Al mismo Ese También Ganó Gran Influencia Sobre Algunos Grupos De Campesinos Y Los Trabajadores Urbanos Que Fueron Su base Tico Masacre De Tlatelolco En julio De 1968 En la ciudad De México Estudiantes Inspirados Por el Éxito Del movimiento En Francia Vieron Vieron Su propia Oportunidad De Llevar La democracia Más Abierta A México Vieron Los Juegos Olímpicos De Verano Que Iban A Tener Lugar En la ciudad De México En Octubre Como Una Oportunidad Para Ejercer Presión Sobre El Gobierno Encabezado Por el Presidente Gustavo Díaz Horas Y El Partido Revolucionario Institucional El PRI La Manifestación De Julio Desencadenó Una Pelea Callejera Entre Los Estudiantes Y Policía Que Fue Brutalmente Reprimida Causando Estudiantes Atrincherase Dentro De Una Escuela Después De Varios Días De Disturbios Y Peleas Entre La Policía Y Los Estudiantes La Escuela Secundaria Y Estudiantes Universitarios Iniciaron Huelgas Estudiantes Estudiantiles Y Ocupaciones De Edificios Escolares Con 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 Contra La Represión Policial Después De La Represión Del 30 De Julio Los Manifestantes Estudiantiles Volvieron Más Organizados En Sus Contestas Y El Resultado Parecía Ser Una Disminución En El Nivel De Violencia Del Parte De Los Estudiantes Por Último En Una Protesta De 5 De Agosto Los Organizadores Distribuyeron Una Petición Con La Lista De Las Demandas Se Pidió La Liberación De Los Presos Políticos La Disolución De Los Ganaderos La Destitución De Y Su Ayudante General Mediola La Indemnización Por Actos De Brutalidad Policial Que Inicio Las Protestas Y El Castigo De Los Miembros Culpables Dentro De La Policía Y El Gobierno Los Grupos Organizaron Machas Masivas El 13 Y El 27 De Agosto En Zócalo La Plaza Principal De La Ciudad De México Entre 150 Mil Y 300 Mil Personas Participaron En La Primera Marcha Y Recuperaron La Plaza Que Había Sido Mediamente Utilizado Para Demostraciones Del PRI Más De 500 Mil Personas Participaron En La Segunda Marcha Durante La Asamblea De Cuatro Horas En El Zócalo Los Manifestantes Entraron En La Catedral Cercana A Tocar Las Campanas Y Gritaron Insultos Hacia El Palacio Presidencial Los Estudiantes Tanto Durante Estas Asambleas En El Zócalo Y En La Vida Cotidiana Utilizaban Canciones Lemas Tomas Para Expresar Sus Demandas De Democracia Como Parte De Estas Dos Acciones En Agosto Los Padres Los Trabajadores Maestros Y Enfermeros Se Unieron A Los Estudiantes En Sus Demandas De Una Mayor Democracia En México A Lo Largo De La Campaña El Gobierno Del PRI También Intentó Socavar Las Protestas Estudiantiles A Pesar De Las Protestas Masivas Abiertas En La Ciudad De México El Presidente Díaz Odaz Desestimó El Descontento Público En Su Discurso La Nación El 1 De Septiembre Y Amenazó Con Violencia Contra Las Futuras Manifestaciones De Disidencia No Obstante Las Brigadas De Menores Continuaron Su Organización Y Distribución De Folletos Sin Embargo Como La Fecha De 12 De Octubre Para El Comienzo De Los Juegos Olímpicos Se Acercaba El PRI Se Convirtió Cada Vez Más Ansioso Por Reprimir Los Disturios Civiles El 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 De Octubre Fue El Día Trágico Que Marcó Un Punto De Inflexión En La Campana Ese Día En La Plaza De Proyecto De Vivienda La Telolco Entre 5 Y 15 Mil Personas Se Reunieron Pacíficamente Para Protestar Y Escuchar A Los Oradores De Repente Poco Después De Los Discusos Habían Comenzado Unidades Militares Especiales Comenzaron A Disparar Contra La Multitud Cientos De Manifestantes Y Los Residentes Que Viven En Los Edificios Que Rodean La Plaza Murieron Mil Fueron Detenidos Paz Por La Policía Y Las Propas Militares La Horrible Escena Fue Representada En Los Periódicos Controlados Por El Gobierno Como Un Levantamiento Estudiantil Violento Que Obligó A La Acción Militar En La Ciudad Sin En 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 Aunque las protestas estudiantiles en la Ciudad de México no convirtieron de ningún cambio político directo, las manifestaciones estudiantiles confrontaban la represión y la hipocresia del gobierno, se puede ver como a la raíz del continuo descontento social que finalmente llevó a un gobierno más abierto en un futuro lejano. Desafortunadamente la campaña 1968, estudiante había sido suprimido ante la interposición de estos cambios. Estos son tres diferentes casos de movimientos que pasaron en América Latina. En Argentina el gobierno favoreció el movimiento, mientras en México los estudiantes fueron las víctimas. En Perú el movimiento fue desmotivado. Con todo, la victoria no fue total, pero los movimientos estudiantiles trajeron algunos cambios en la historia política de los países latinoamericanos. Movimiento obrero. En Brasil, el año 1917 fue testigo de un repentino deterioro del clima social. En Sao Paulo se convocó en julio una huelga general que fue secundada por 45.000 trabajadores para expedir incrementos de salario. La huelga se extendió a Río de Janeiro y fue al gobierno a reforzar su aparato represivo y a decretar el estado de Sitge en 1918. El movimiento obrero dominado por los anarcosindicalistas que formaban un comité de defensa proletaria se politizó rápidamente. En 1919 y 1920 la ola de huelgas alcanzó su zenith con 64 movimientos de huelga solo en Sao Paulo. Después, la represión empezó a dar frutos y la calma volvió poco a poco. En 1922 se creó el Partido Comunista Brasileño y las divisiones entre anarquistas y comunistas debilitaron aún más el movimiento obrero. Chile. Los inicios del movimiento obrero de latinoamericano están en la primera década del siglo XX, principalmente en Chile. En aquel se cometieron los peores atentados en contra de los mineros que reclamaban por sus precarias condiciones de trabajo. Ejemplo de ello es que en 1905 la Semana Roja en Santiago produjo 40 muertos. Sobre todo en la huelga realizada el 21 de diciembre de 1907 se asesinaron a más de 2.000 huelguistas en la población de Iquique bajo el mandato del presidente Pablo Montt. En 1909 se fundaba la Generación de los Obreros Chilenos, que se convirtió a partir de 1921 en brazo sindical del Partido Comunista Chineno. En los años 1917 y 1919 Chile registró un recrudecimiento de la agitación sindical. La organización movilizaba con facilidad 100.000 trabajadores, como durante las manifestaciones contra el coste de los alimentos en 1918 y 1919. Argentina fue el otro país que tuvo un movimiento obrero poderoso y precoz. En 1902 se organizó allí la primera huelga general secundada por 20.000 trabajadores. Entre 1917 y 1921 el movimiento obrero conoció su apogeo. Solo durante el año 1919 se registraron 367 huelgas en la capital, Buenos Aires. En enero de este año, la semana trágica provocó la muerte de los principios obreros. México fue un caso particular, pero que en muchos aspectos anticipó a una tendencia perceptible en todo el continente durante los años 30. Ya se había señalado el papel que desempeñó la Casa del Obrero Mundial durante la Revolución, al suministrar en particular batallones rojos, Averio Espiano, Carranza y Álvaro Obregón en su lucha contra Zapata y Villa. En conclusión, para terminar este módulo, quisiera agregar que en 1917 cuando llegaban a su fin enfrentamientos militares y se desarrollaba la agitación social, se hizo disolver los batallones. La Casa optó entonces por el enfrentamiento e intento de organizar una huelga general que fue un fracaso. La vía de negociación se hizo entonces necesaria y los obreros obtuvieron ventajas importantes a raíz de la Convención Constitucional de 1917. La Constitución resultó en efecto excepcionalmente innovadora en su famoso artículo 123 que fijó en ocho horas la jornada de trabajo, limitó el trabajo de mujeres y niños, aceptó las bases del completo de salario mínimo y reconoció la legalidad en ciertas condiciones de los sindicatos y de las huelgas. A pesar de todo, la importancia de esa medida que adquirieron los movimientos, tanto de estudiantiles como de obreros, ha sido de gran importancia. La sospecha de que pudo estar implicada en el asesinato de Obregón en 1928 hicieron que el régimen perifigio orientase hacia una política todavía más corporativa a partir de 1929. En los países de toda América Latina, en varios países ha sido muy importante la fase de movimientos, tanto de los estudiantes como de los obreros, los que habían peleado para la guerra y también los que habían peleado para una sociedad justa. Estos movimientos estudiantiles u obreros siempre han sido un aspecto importante de los países latinoamericanos para democratizar el país y también para permitir el acceso a varios de los conceptos de la sociedad, varios de los aspectos de la sociedad. También en la asistencia y la participación de toda la gente y para la instalación de una democracia participativa. Gracias. 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 Gracias.